hola mis suscriptores cómo están un saludo cordial de parte del canal winter abc recuerde que es winter así recuerden muy importante primero suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo actualizado ustedes puedan saberlo listo recuerden yo a mí me gusta recordarle siempre eso que a mí me gusta bajar o consultar páginas oficiales del gobierno yo no creo a links que no son oficiales ni les informo de list que no son oficiales sólo accedo a información del gobierno para que para brindarle seguridad a ustedes a todos mis suscriptores y a todos pues los que no son suscriptores importa los que están viendo este vídeo suscríbanse si no son mis suscriptores recuerden que yo a mí me va a bajar siempre la información de páginas oficiales listo o sea que y de igual manera ustedes pueden consultar y me gusta que consulten porque así ustedes aclaran las dudas y saben que lo que les digo es verdad este vídeo que trata este vídeo trata algo muy importante que alguien me preguntó que alguien me preguntó sobre el subsidio para los desempleados que hacemos donde consultamos donde averiguamos ayúdenos entonces yo me tomé el tiempo me tomé la molestia aunque no es molestia para mí es un gusto es un placer ayudarles informarles yo lo único que les pido es que se suscriban que compartan mis vídeos en sus canales en su whatsapp cuando confirmen ustedes que vean qué información es válida que segura porque porque deben compartir en sus redes en sus medios de facebook de whatsapp información verdadera cuando ustedes tengan seguridad que lo que yo les digo es verdad pues ustedes con tranquilidad pueden compartirla pero les aseguro que yo trato siempre de tenerles pruebas de guardar información real para que para que ustedes se sientan seguros entonces hoy vamos a hablar importante del subsidio que hace 19 horas publicó el ministerio del trabajo aquí de colombia en su twitter en su twitter entonces dice qué importante es la protección al cesante es un subsidio del desempleo para las personas desempleadas escuchen muy bien desempleadas dependientes o independientes supongamos en su municipio en donde usted vive usted quedó desempleado era dependiente o independiente y usted cotizaba en una caja de compensación o usted aportaba soportes a una caja de compensación por más de un año usted aportó en los últimos cinco años entonces recuerde que varios requisitos pero que me gustó de esto de verdad que aquellas personas que actualmente no cuentan con un de con un empleo porque los votaron que los despidieron porque usted renunció bueno por infinidad de cosas recuerden que aquí yo les voy a dejar el link de estos del ministerio de trabajo de la página oficial para que ustedes lo lean más detenidamente yo voy a tratar de no extenderme tanto pero que lo importante es el subsidio subsidio importante para desempleo porque porque son dos salarios mínimos legales mensuales vigentes divididos en tres meses entonces eso más o menos porque aquí lo dice yo no lo estoy inventando porque me gusta tener claro todo de páginas oficiales y ustedes lo pueden leer y pueden consultar ya le voy a explicar cómo para que ustedes se acerquen a esas cajas de compensación aquí dice nomás le voy a leer esta parte para que usted quede claro dice que de igual forma se le cubrirá una transferencia económica para los gastos de acuerdo con las necesidades y prioridades del consumo de cada beneficiario por un valor de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes que se dividirán en tres meses o sea que si o sea que si supongamos usted sale beneficiado el mes entrante que dios permita usted el que esté haciendo ese trámite o el que lo empiece a hacer y no sepa pues sépalo pues hay alguien que hay muchas personas viendo muchísimas personas que ni siquiera lo saben que pueden adquirir o pueden tener este beneficio que me parece es impresionante y hasta buenísimo para aquellas personas que están desempleadas y que han aportado una caja de compensación dos salarios mínimos legales vigentes eso equivaldría más o menos a 1.600.000 1.700.000 aproximadamente no es que sea eso aproximadamente que los dividirán en tres meses entonces sería más o menos como 600.000 pesos mensuales que eso sería una súper ayuda entonces yo que les voy a recomendar para no leerles todo esto les voy a colocar un vídeo que publicó oficialmente que publicó 19 horas el ministerio del trabajo listo en este vídeo ustedes se van a dar de cuenta que el gobierno le responde las preguntas yo también dejaré este link de este vídeo para que ustedes se lo puedan ver listo y tenga y lo otro después de que se vean este vídeo porque yo terminaré el vídeo ahí recuerden compartir darle like suscribirse para que se mantengan actualizados en la información que ellos suban si les gusta bien y si no les gusta no importa estoy para servirles con mucho gusto y si tienen más preguntas yo trataré de profundizar el lunes voy a llamar a las cajas de compensación para que me informen para que ustedes no tengan que preguntar no tengan que estar a la deriva pues yo les estaré lo que ellos respondan yo lo grabaré y se los publicaré a ustedes para que tengan sean más acertada la información listo entonces sencillo si hoy se a la caja de compensación supongamos aporte durante un año supongamos más de un año en los últimos cinco años aporte en un año por la caja de compensación con favoriente supongamos que aquí en cúcuta entonces que hago busco caja de compensación con favoriente para el subsidio de desempleo entonces me voy a la caja de confo corriente listo me voy ahí usted mismo lo hace si es un municipio usted averigua aquí en la caja de compensación dice entérese de cómo acceder al beneficio de protección accesante ese es el beneficio de protección accesante y lo vamos a ver que si es verdad pero es una serie de unos trámites que pasa ahora usted no necesita ir que me gusta más todavía eso usted no necesita ir allá usted puede llamar y lo atenderán con gusto porque lo dice el ministerio ustedes leen aquí y dicen que usted no necesita ir a la caja sino usted reunir los requisitos y enviarlos me imagino que vía correo porque dice que se puede comunicar yo ya lo estuve leyendo muy interesante pero yo les voy a dejar este link para que ustedes sean más cuidadosos y lo lean si yo tengo más información completa estaré andoles en el transcurso de la semana que viene para ayudarlos para servirles recuerden importante no utilizar intermediarios yo siempre he recalcado eso por favor ustedes mismos háganlo listo entonces si tienen preguntas yo se las voy a hacer sin problema vale entonces ingresan si es confa oriente si es confa norte ustedes son los que pueden ingresar de igual manera voy a llamar a cada caja de compensación en su momento indicado sea el lunes o el martes un día hábil y según la información que ellos me den pues yo se la voy a transmitir a ustedes en lo que yo pueda listo y si es en su departamento que ustedes estarán comunicarse entonces así yo todo por el día de hoy les voy a dejar este vídeo importantísimo para que ustedes por favor se lo vean completo siempre recomiendo véanse los vídeos completos por favor primero véanse los completos y después si hacen las preguntas pues hay personas e inclusive no sólo este vídeo si usted quiere saber de otra información usted mi canal en winter a veces usted coloca aquí winter a veces y ahí usted coloca winter a veces aparece de primero usted lea en mis vídeos y en mis vídeos usted busca lo que usted necesita he tratado de subir de todo del iva del ingreso de tratado tratado de informar de lo que más pueda en lo que averiguado concerniente a los beneficios entonces les voy a dejar con este vídeo y que pasen una feliz noche recuerden importante suscribirse entonces voy a ponérselo listo cuídense resolvamos algunas inquietudes el mecanismo de protección al cesante es como un subsidio de desempleo si es un subsidio de desempleo dirigido a la población que al perder sus ingresos queda en situación de vulnerabilidad este cobija a los trabajadores dependientes que hayan estado clasificados en categorías a y b en una caja de compensación familiar o independientes que se encuentren cesantes cuánto tiempo debo haber estado afiliado en categoría a y b a una caja de compensación familiar para que me den el subsidio de desempleo como trabajador debe haber estado vinculado a una caja de compensación familiar durante 12 meses continuos o discontinuos en el transcurso de los últimos cinco años cuáles son los beneficios que voy a tener como cesante aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones calculado sobre un salario mínimo legal mensual vigente por seis meses acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar una transferencia económica para cubrir los gastos de acuerdo a las necesidades de cada beneficiario por un valor de dos salarios mínimos divididos en tres mensualidades iguales que se pagarán mientras dure la emergencia y en todo caso máximo por tres meses qué debo hacer o qué trámite debo seguir para cobrar ese subsidio el esperante deberá diligenciar la solicitud correspondiente ante la caja de compensación familiar y el pago de ese beneficio se hará por medios virtuales en razón a la emergencia a partir de cuándo se puede aplicar este subsidio es importante que no se acerque de manera presencial a las sedes de las cajas de compensación familiar cada una de ellas estará comunicando oportunamente a través de sus canales digitales y si en la caja me dicen que no tienen dinero para pagar la atención y cupos del subsidio se dará de acuerdo a la capacidad financiera de cada una de las cajas de compensación familiar en caso de quedar en lista de espera las cajas se remitirán al ministerio de trabajo esta información con el fin de direccionarlos a otra oferta social o generar otros mecanismos que permitan su atención